Bueno, no menos este. Ya tengo un rapán. Te he dejado el voto, se que lo tienes con Midán. ¿Te has dicho? El voto se lo tienes con Midán, porque el caramelo cuando se acabe y ya se ha acabado, pero es tú, te va a durar cuatro años. Yo se lo diré. Yo se lo digo a ella. Cuatro años. Leu. Leu. Te he dejado el amigo. Leu. Eres. El chão. Te he dejado. Eres. Baja. El chão. 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 ¡Gracias! 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 Ciudadanos del UBRE! Vota por un alcalde justo. Un partido interno. Vota a un alcalde justo. Vota a Justo Fernández Pérez. Un alcalde justo. Tendré que pide a Justo Fernández Pérez. Vota Ciudadanos. Vota el cambio. . Un partido interno.